Si tu hijo hace jiu-jitsu, pero también usa un pañuelín, no tiene nada malo, solo es bi. Si se viste de azafato, pero se agarró a la genie, no tiene esquizofrenia, el es bi. El es bi, el es bi, el es bi, oh el es bi, también es comunista y es hudí, el es bi, el es bi, el es bi, oh el es bi, ayer se agarró un árbol, ahora es tri, tri sexual. ¡Suscríbete al canal!